RONER FIGUEROA SE ANOTA UN NUEVO ÉXITO TRAS SU DESPIDO DE TELEMUNDO La salida de RONER FIGUEROA de Telemundo sigue siendo una sorpresa para muchos, sobre todo su batallón de fieles seguidores. El presentador ya no está en el programa El Rojo Vivo, pero está más activo que nunca en sus redes sociales y el jugoso contenido que ofrecen ellas. En estos días, el venezolano agradecía públicamente un nuevo logro en su carrera que demuestra todo lo que le queda por hacer. Emocionado y con mucha actitud, RONER FIGUEROA contaba el récord que había batido. Su manera de contar las cosas llega, tal es así que su video de Facebook anunciando su partida de Arrojo Vivo y Telemundo se ha disparado hasta tal punto que rosa el millón de visitas. Su comunicado titulado ¿Qué pasó con Telemundo? ha recibido más de 14.000 comentarios en apenas cuatro días que lleva publicado. RONER FIGUEROA hizo un en vivo para su más de un millón de seguidores en su página de Facebook y contó sincero lo que había pasado en la cadena que estuvo trabajando durante sus últimos cinco años. Todo fueron palabras de cariño y agradecimiento por la oportunidad de vivir momentos épicos en su carrera como comunicador. Todo terminó en los mejores términos y solo queda un baúl de experiencias profesionales tan únicas. Desde su salida de la cadena, RONER FIGUEROA se ha centrado en alimentar sus redes sociales con un jugoso contenido donde muestra su faceta como empresario, diseñador y claro está, como comentarista de la actualidad más inmediata. Esto sí es un escándalo, así comienza su nueva entrega, un video donde aborda la polémica sobre la elección de Miss Venezuela y toda la nube negra que posa sobre el evento. El presentador sigue más activo que nunca y dispuesto a ofrecer lo mejor de sí mismo a ese público que le quiere tanto. ¿Pero qué opinas tú de esto? Déjamelo saber aquí debajo en los comentarios.